hoy cocinaremos una deliciosa receta muy fácil un pipi en rojo sean bienvenidos reciban saludos y empezamos por cocinar en agua un jitomate grande a hervir y en comal vamos a usar unos chiles anchos para eso ya sin semillas vamos a asar muy bien vamos a tener 5 chiles anchos y también si queremos un poquito de picante con los chiles moritas los asamos ya los tenemos asados esto vamos a incorporarlos en el agua y viendo donde está el jitomate listos para que se hidrate también vamos a asar la cebolla los dientes de agua y les van a acostar nuestros siguientes ingredientes que es lo que le da un rico sabor a nuestro pipián vamos a hacer la canela, pimienta, clavo de olor, cominos y las vamos a retirar, reservamos y continuamos a endostar 100 gramos de cacahuates y lo siguiente que tostamos las semillas de calabaza igual 100 gramos tostamos igual los retiramos, reservamos también vamos a tostar a jacolín el siguiente es lo que van a ayudar a expresar a nuestro rico pipián y preparamos nuestro adobo que va a ser nuestro delicioso pipián primero licuamos ajo cebolla con los chiles que hidratamos quejitos y tomate y con caldo de pollo va a parecer algo y en una cacerola o cazuela vamos a calentar ya sea una cucharada de aceite o manteca para freír nuestra salsa de los chiles y continuamos vamos a licuar lo que es el capagate las pepitas, las semillas de calabaza calabaza y canela pimienta, comino con algo de pollo licuamos y reservamos ya tenemos sirviendo nuestra salsa de los chiles es el momento de agregar lo que licuamos los demás ingredientes como es la canela es lo que nos va a aportar un delicioso sabor a nuestro pipián vamos a agregar un poquito más de agua si es necesario o caldo de pollo y esta preparación también la puede acompañar ya sea con carne de cerdo y luego voy a degustar con pollo también es muy delicioso y aquí es al gusto si le quieren dar sabor con la sal o con el concentrado de pollo una cucharada y es como nos va a quedar más rico con ricos sabores y olores de los ingredientes es una delicia esperamos a que hierva y recuerde estar moviendo constantemente para que no se los deje un delicioso pipián con gran sabor y esperando se anime a gustar ya está hirviendo vamos a integrar la carne o piezas de pollo en este caso lo voy a gustar con pollo también con carne de cerdo es una delicia es a su gusto y esperando les agradezco la idea de cocinar el día de hoy otra manera de preparar un delicioso pipián rojo nomás unos 5 minutos, 10 minutos listo para servir y a disfrutar nuestro delicioso pipián anímese a disfrutar que tengan buen provecho y hasta pronto 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 y hasta pronto